El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, visitará a la República Popular Democrática de Corea el miércoles y el jueves, invitado por su homólogo norcoleano, Ri Yong-ho. Liu Kang, portavoz de la Cancillería China, lo ha anunciado este lunes por la mañana. Este encuentro se producirá antes de la reunión del líder de la RBDC, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevista para mayo. Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China había dado la bienvenida a la suspensión de las pruebas nucleares y de misiles de la RBDC. La Cancillería China afirma que de esta forma se armarán las tensiones en la península coreana.